Los llaman héroes sin capas, les presento a Frida, Eco y Evil, los perritos rescatistas que tras el sismo del día de ayer de 7.1 que sacudió a México, estos perritos fueron entrenados por la Marina y por la Cruz Roja y fueron llevados a las zonas afectadas. Ellos ya encontraron a más de 52 víctimas bajo los escombros, algunos de ellos aún con vida, así que a las personas que critican y dicen que para qué pierden tiempo rescatando perros, recuerden que hay perros rescatando vidas.